¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi banda por allá? Hoy saludándonos aquí su amigo Jack, de tu canal de Todo Auto Celaya Pues hoy es dominguito amigos, hoy toca, hoy toca video Nada más que saben que, estoy en el jale, estoy en el jale y pues Bueno, yo creo que el video va a ser hasta después de las 3 amigos Por ahí, los vamos a estar subiendo más o menos entre las 4 y media y 5 de la tarde Para que no se me desesperen amigos, yo sé que están ganosos de ver los videos Y de ver los precios de los carros y de ver los carritos y de todo Pero híjole, pues hay veces que si toca chambear amigos Y pues ni modo, primero hay que sacar para papa y después los hobbies ¿verdad? Entonces por ahí amigos, no se pierdan por ahí el videito Vamos a tratar de grabar otra vez de todos amigos Acuérdense que el auto de, el auto de Tianguis Juan Pablo II Pues tiene, tiene de todos amigos, tiene nacionales, tiene americanos Tiene, este, de los que ya están en proceso de, de, ¿cómo se llama? De regularización por la UDC Entonces, pues bueno, vamos a grabar de todos Ahora sí que, luego se me agüitan porque no les grabo los americanos O porque nada más estoy grabando mexicanos No, no se me agüitan, simplemente, pues quiero barearle, ¿no? Quiero barearle porque tampoco me quiero clavar con uno solo Quiero que vean qué tipos de autos hay, ¿sale? Entonces, para que ustedes hagan comparación de precios Porque, pues no valen a lo mejor lo mismo un carro americano en la frontera Que un carro americano aquí en Guanajuato, ¿verdad? Yo creo que varía mucho el precio Igual los nacionales también varían mucho Entonces amigos, por ahí, no se pierdan el video, acuérdense Por ahí, activen la campanita Para que, en cuanto subo el video Les llegue la notificación Y no se lo pierdan amigos Porque luego me, me preguntan Oye, este, ya, ya subiste los videos Entonces, pues sí lo subo Pero, si no activan la campanita de notificaciones amigos No les va a llegar la notificación De que el video ya se subió Dale, suscríbanse también amigos Muy importante su suscripción para mí Me ayudan, no saben cuánto me ayudan amigos Con su suscripción, la verdad es que Ustedes son los, pues ahora sí que son el El talón de Aquiles del canal, ¿no? Sin ustedes, un canal de YouTube no es nada ¿Sale? Ustedes son los que aquí Son los chimengüenchones, dicen por ahí Los chidos, ¿no? Los que hacen crecer los canales Y, pues espero mucho su apoyo amigos Entonces, cuídense mucho Y por favor no se me desesperen En cuanto salga de la chamba Agarro mi ranfla Me lanzo para el tianguis Y empezamos a grabar, ¿sale? Y por ahí, dejen por ahí sus comentarios también Si les gusta el video o no les gusta Y ahí, déjenme ahí cualquier comentario, ¿sale? Cuídense mucho Ahí nos estamos viendo en la tarde Hasta luego